Por favor, oyeme, no digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer Sé que tú creerás que es solo un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré como nunca Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, lo hago tanto y sé también que él a mí me adora Esta vez de las dos No soy quien pierde, has sido tú De niñas lo mejor fue para ti y jamás pensaste en mí Para ti, sé que soy la gran culpable, soy el ladrón Recuerda, lo de ustedes terminó Antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, lo hago tanto y sé también que él a mí me adora Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora No es la primera vez que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita tus horas y aumenta mi soledad No es la primera vez que cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena Ya sé que con ella me engañas Cambias mi amor por una extraña Y para ti es una extraña Sufro en silencio Sufro en silencio Todos los desprecios que uno jugó No es la primera vez que lloré Sin hablar sin hablar Cuando el teléfono suena Ya sé que con ella me engañas Cambias mi amor por una extraña Y para ti es una extraña Y para ti es una extraña Cambias mi amor por una extraña Y para ti es una extraña